Música 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 Muy buenas ¿De que estoy hablando exactamente? De México En México hubo un accidente de unos hijueputa globos ¿Pero globos? ¿Es un globo aerostatico? Un globo de esos grandotes De para llevar gente Vale vale Para llevar gente Y se subió, si porque hay globos De investigar el clima Y de chismosear gente Y de tantas cosas Chismosear O con el globo Que hubo un problema ahorita Con China también Hay globos de todos esos estilos Porque no sabías Hay globos también De los de papel que tiran en diciembre Que te los podes bajar con un Joder macho, va fatal esto eh También hay globos de bolsillo Tenían un paquetito Entonces Dalbert para no alargarte el cuento El hijueputa globo se fue con el man Y... y... Los dos papás Y una niña era... Y los papás Los papás se murieron Hostia El que iba manejando el... El vergo de gas quedó con la cara negra Seguro estaba mirando... Seguro estaba mirando para arriba Y... y... Quedó más mono aún Y la niña quedó viva Yo no sé por qué mierda Cosas del destino, ¿verdad? El man que estaba manejando el globo también Que quedó con la cara negra Nada, todo suerte El perro Si weón quede buena Y el hijueputa se voló Y lo encontraron con la cara negra y tostá Adelante Sarki Menta eso ahí adelante Move forward Ya ves El hay tortillo ¿Dónde está? Cubriendo dos banderas Degui, Degui, ¿dónde estás? Me estoy cubriendo dos banderas El Corsario jugando El Telaris Me quedó Me quedó Y al menos wea ya no deja ganancias Es el hijo Ey, ¿verdad? ¿Por qué nadie juega el menos wea? Ni los argentinos los juegan ya Ayer jugamos con los argentinos Ah, pero después... Pero si es una maldita bandera Yo creo que si la actualización sale como todos esperamos Todos vamos a destralar el menos Jajaja Eso, eso, ve dando vueltas Pero esa actualización no... No llega Ya, hijo Maldita Oh, maldita Si Con la Xiaomi Sarki ¿Dónde hay? Sarki Espera, espera, espera Noticias ¿Sarki ¿Seerstora? ¿Sarki No sé lo que me saco tienen No sé lo que me saco Vale Tiene coche Vale Si Ayer Wow, todo lo que hay No, puta jera, nada He escuchado gritos, eh He escuchado unos cuantos gritos, la verdad Su abrigo Caesa Tengo uno que se llama caesas Joder, vaya mierda Me voy a sacar trato Me acuerdo que aquí no hay nada No hay nada ¿Qué hago así? Aún se nota para matar a un toque Muy bien, mundo aplastado de Albert Mundo aplastado de Albert Esta vez no mueren mis tropas con puta No hay nada, para nada Sarky No No, es que no se Hace una buena línea aquí Sarky, Sarky Hace una línea de sacos ¿Esa era de hoyos? Buhu ¿Qué es eso? Ahora la afecto. He ido ahí. What? Exploto la granada en la mano. ¿Por qué te exploto la granada en la mano? ¿Qué hiciste? Nada, no exploto. Bueno, ahí también me exploto una granada en la mano. No. Voy a correr atrás. He pecado. Creo que estoy aquí. Es que no es cierto. No es cierto. El coño está donde más se mete, por aquí. Ahí viene, de buen truco. Ya está con el Stumpo rendido, si sea. Exactamente. Páncer. Si. No tengo el Stumpo. No, no. No, no. No, no, no. No son." No son felices. No son felices. Si la tengo enfrente, no le dispara. Qué cabrón el de hoy. Tú estás teniendo, wey. ¿Cómo se usas? Eso de ahí. No, eh, tuve suerte, eh, con el colado, con el colado ¿Mister colado? Esto no... Ustedes no tienen que... Digo que se mueve y no se mueve ¡Pesadilla! Que mierda, no le bajé nada ¿Qué pasó? ¿Cómo van? Pues aquí estamos luchando por la madre patria, más o menos ¡Oh! No, que no habrá nada ¡Me ha matado uno que está en la tinta! ¡Vaya! No, 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 no O sea, hay cosas en este juego que no hay puto sentido ¡Joder! ¡Oh, marido! ¡Eso es divertido! Por eso necesitamos la actualización, editoriano Es la verdad que sí ¿No se están con los PPSH? Madre mía Solo vienen a recuperar lo que es mío ¡Misos! ¡Cabrón! ¡Lo voy a recuperar uno! ¡Cabrón! ¡Pero, déjalo! ¿Por qué deja eso? ¿Soy aquí a los dos? Ese es el suspiro de la muerte, editor. El suspiro de la muerte. Sí, sí, ese que acabó de hacer, editor, ese es el suspiro de la muerte. Ese es el último suspiro que uno hace antes de morir. Ese es el suspiro de la muerte lo hace que ha roto que no he ido. Ah, sí, el que no he también. Y el templario también lo hace. El templario a menor escala. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? No, 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 no. Esto ha pasado ahí. Bueno. Esto es como que, no sé, como si nunca hubiera jugado, al menos, güey. Va y me revienta el tanque con la mierda. ¿Qué es lo que acercaste? Usamos el T-70 como carneta. No, pero conseguimos lo que queríamos. La detalladora. Ya está, bueno. Ya retiramos el T-70. Yo ya no vuelvo a jugar dos contra dos, tío. ¿Por qué? Qué bestia. Porque es una mierda, de acuerdo. Sí. No tiene nada de gestión. No tiene nada de gestión. Hay un soldado aquí que no sé dónde está. Ah, está. Al contrario, Hitor. Como el juego está tan bugueado, de dos es mejor que de tres y de cuatro. No. O sea, responde mejor la unidad. Sí, pero no me gusta. Porque no, no, no. Para la otra, cambiamos de equipo y ya está. ¿Yo con D-1 o como? Entonces es que los rebetáis. Aquí los buenos ya sabemos quiénes son. Hola, toma. Pero que no es un pobre tío. Me fui. ¿Le da con el BT-42? Podré perder esta batalla, pero jamás el BT-42. Proceda a perderlo. Esa es la alarma de los zapadores de asalto. Hitor, en vez de juzgarte, no te deja abusar. Exactamente. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Estoy aburridísimo. Se ataca. ¿Qué hago? ¿Qué juego a esto? Es que este juego, eh, 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 previa muchísimo la tristeza del encheramiento, eh. O sea, es una cosa... Ya, sí, me gusta el trinche de armas, pero no me gusta avanzar. Es que cada vez que avanzo, tengo que dejar un montón de unidades. No sé qué es lo que me ha dado. ¿Y eso qué hace? Son zapadores de asalto a brocha, lo mejor que tiene Rusia en estos mapas. ¿Y qué hacen? Reventar tanques. Oye, sucio. Son... Son... Son le faltaría más duro el juego. Tienen sus fusiles. ¿Qué mierda quieres esta plaza? La diga, dejen de abusar del aitor. Los va a demandar por daños y prejuicios. ¡No! Anda de mamón. Con tu control Call of Duty. Sí, la actualización le hace mucho tiempo. Estoy jugando al guard a tu barra. No me parece algo que dice, no me parece que la actualización es así. Madre de Dios, un soldado me acabo de matar a uno de los enemigos. Lo único que me motiva son tres contra el tres, o cuatro contra el cuatro, o dos contra dos. Lo que me motiva es matar gente. ¡Ey, de Ewi, defendí a Aitor, puto! Tengo dos banderas, mate, no puedo defender ahorita. Tengo dos banderas. Será por lo que he atacado yo esas dos banderas. Es lo que llevamos en la partida. Exactamente. De esa bandera no la voy a perder por nada. Y eso va haciendo daño. O sea, el rifle ese se le va dando ahí caña. Fíjate. No me jodas. Al final te lo cagas, ¿no? ¡Es de ti! No tan que ligero, entre todo. ¡Estúpida! ¡Haceme directo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Espera! Con el puto rifle. Eh, a los... ¡Oh, no, bueno! Pero soldados de mierda, disparenle. Va bien, va bien. ¿Con los soldados? Pero el que está... El soldado ahí sin hacer nada. El soldado Bryan. Dice que jamás perderá uno de esos, pero al final sí lo pierde, sí. Sí, contra dos. A ver si está equilibrado, ¿o sí? Ah, pero ya está muerto. Muy bien. T-70 está saliendo muy bien. ¿Qué nos falta más? Necesitas un tanquecito caca y ya con eso... Hay todos los defendentes, sacamos azúcar. Un cañón. Esto eres todo ronda. No, eso no se puede. Esto no es como el men. Verde. Nunca se les ocurra meter gente en esos higueputas edificios de mierda porque nunca los van a poder volver a sacar. Sí, sí, en el control normal, sí. Cuidado que esta tiene... Chabújale bien, chabújale bien. Chabújale bien, chabújale bien. Venga, ya sabes. Yo perdí dos unidades completas, las metí en los higueputas edificios y no las pude sacar. ¡No, cabrón! Tanto, por un lanzallama... ¡Muele, muele, muele! ¿Qué es eso no lo había visto? ¿Qué cosa? Ese pene tan grande. Ese chaleco antibalas como los de choque de Rusia. Pero es que son tropas de choque. Los zapáares altos son... ¿Iguales a los del men? Mejores. Ah, qué chimba. No, no sabía. Son estos. Ingenieros de asalto. ¿Qué pesado es ese soldado? ¿Cómo se le cargaba el arma? ¿A la... ¿Y? ¿Y? Yo no... Sí. ¿Cómo quedo así? Por este. Ingenieros de asalto. Sí. Venga, vamos bien. Y yo nunca los saco pensando que eran de los que cavan huecos. No, no, no. No, no. Esto tiene... ¿Cómo? Esto tiene... ¡Pollas! Sí, están haciendo hace las reyes. ¡Oh, my God! Todo con el rifle del fondo. Marica, tiene el editor calladito. ¿Qué le están haciendo, hombre? Lo están ingresando a la narva, ¿ves? Aitor, cuando no narra la partida, ¿por qué las está pasando canutas, digo? Sí, sí, sí. Muy duro. ¿Quién va a ver? Aitor se sacó un estufo. Sí, le lanzó ya más. Sí. ¡Ah, que sí, vivo! ¡Córrense! ¡Hijo de puta! O sea, pa' guardar de asalto, pa'. Total, ¿verdad? ¡Jeje! ¿Viene con los vasos, que sí? Tengo un poquito de... de mechero. Miembras, hasta mañana es que viene. Lo tienen en un pueblo. ¡Madre, ya que ahora viste todo eso, eh! De ganar a pistolitas. Talver, a Parre lo tienen picando piedra en un pueblo. A picando piedra en un pueblo, ¿y eso? Por la Semana Santa le tocó trabajo forzado. ¡No, niña, te tocó trabajo! Para recuperar lo que gastó cuando te fue a visitar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Tu hay ahí una meje gorda, eh. Y por aquí está viniendo... ¡Ah, es tu lumen de 26 de mierda, tú! ¡Sí, bueno de mierda! ¡No, cabrón! ¡Chile! ¡Déjalo en paz! ¡Otra, te dejé en paz! Me ha dado hasta un héroe, hijo de... ¡Que se muera! No es mi héroe. De los que están arriba, ¿quién tiene el juego? Con el rifle, ¿cuado con el rifle, eh? ¡Ninguno! Lo dejé, tu arte. ¡Joder! ¡Carty, quién tiene el juego! De Benito, de Dignitro y de todos ellos. ¡Ah, eh! No sé. Hombre, el T-70 tiene que ser el mejor, el T-26 por cojones, vamos. ¿Cómo? ¡Ah, sí! ¡Polla! Era huyo. ¿Dónde es? ¿Las ucas ahí? ¡Que viene ahí, güey, es tú, tú, el deleitor! ¡Con la mierda esa ya ha escupado ese calapso de fuego! ¡Muere! Bueno, por lo menos los tripulantes del B te han servido bastante bien. ¡Tú! ¿Con qué, Aitor? Buena, buen Aitor. Si no me mata, eres tú. ¡Te mataron el T-70! ¡Nu, me lo reventó! ¡Nu! Cuidado, que viene... El T-70 valía la pena. Era un buen tanque. Sí, era un terreno de guerra. Me ha dicho Archer, enemigo de los irlandeses. ¡Ahí! Este sigue... ¿En serio? Es un rifle es. ¿Pero este qué hacen aquí todavía? Este sigue trajiendo tropas. ¿Quién tú? ¿A mí viene de la caballería? Va muy lento, que bueno No, la granada cayó, Choco Yo voy a tirar granada, tira granada No, no, no La granada Es que están hechas Que rebotan, ¿son de goma? Si, la granada es como si tuvieran caucho Como si tuvieran caucho Un cobertor de plástico Sí, sí, un fundito de plástico, ¿verdad? Con la granada ¡Quemaos! ¡Hemos ganado! ¡Quemaos! ¡Madre mía! Lo ganas de la grasa casa, pares de asalto Son buenísimos No, van interesantes Son de élites, sus fusiles Lanzallamas La verdad que para mi querer gestionar van muy bien Lo único que me da pena es gastar el paz del Faos Otra victoria más Y nos vemos 25, 21, 21 Es que, por ejemplo, es el Sarki que hace todo ¿Te das cuenta? O sea, 98 puntos Yo nada, 44 en verdad Contenido por tu canal, Dalbert ¡Vaya, te calite! Luego el Sarki dice ¡Ay, guarro! Algo así ¡Guau!